Es momento de darle la bienvenida a la candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Carolina Cose. Bienvenida, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Pudo descansar algo? Ayer terminó de noche tarde el acto en Colonia, en el Real de San Carlos. ¿Con qué sensación se quedó? Una sensación hermosa porque el entorno era realmente... Yo no conocía la Plaza de Toros y verdaderamente está muy bien la obra. Me alegro muchísimo por Colonia y por el Uruguay de que tengamos una obra así. Estaba repleto de gente y pudimos compartir con la gente las prioridades para nuestro próximo gobierno. Así que en una noche cálida, casi un veranillo, muy contenta. Había mucha energía. 48 medidas divididas entre ejes, seguridad, desarrollo social y también economía. Ya desde los competidores en materia electoral se está señalando que al fin aparecen medidas concretas. ¿Qué valoración tiene usted de este tiempo para presentar estas medidas que se anunciaron ayer? El Frente Amplio siempre ha sido un partido de proyecto, siempre empezó como partido de programa y siempre lo ha sido. En la confección de nuestro programa participaron miles, miles de uruguayas de todos los departamentos del país y de uruguayos. Tenemos pronto el programa desde diciembre. Fue aprobado por un congreso de miles de delegados. Por lo tanto, tenemos un programa que cubre ese abarcativo y cubre toda la realidad del Uruguay actual y del futuro. Y lo que se presentó ayer fue prioridades, en algunos casos medidas, y en otros casos prioridades y, digamos, ritmos con respecto al programa. Nosotros estamos haciendo una campaña con la gente, estamos recorriendo todo el Uruguay, lo venimos haciendo desde el Frente Amplio Te Escucha, lo seguimos haciendo en las internas, lo estamos haciendo ahora también. Y estamos con la gente en todos los rincones del Uruguay, escuchando y, bueno, verdaderamente aprendiendo cada vez más de la realidad y, sobre todo, del ánimo de nuestra gente de formar parte de la solución. Gente con necesidades verdaderamente complejas viene a nosotros con su realidad de vida, pero buscando una solución. Y eso creo que es un capital muy importante del Uruguay, tener un pueblo que quiere formar parte de la solución. Ingeniera, en términos generales, esto que se presentó ayer, ¿se puede aplicar si sale el plebiscito de la Seguridad Social igual? Lo que se presentó ayer fue, digamos, muy razonable, primero que es necesario lo que se presentó ayer y hay cosas que hay que hacer o hacer, hay que hacerlas, hay que encontrar la forma de hacerlas. Entonces, se presentaron prioridades con toda nuestra convicción, esas son las prioridades. Se podrán hacer con reaccionación de recursos, ¿verdad? Yo diría que faltan los ajustes finales, digamos, pero aproximadamente el monto está en el entorno de un punto del PIB. Hay distintos tipos de prioridades porque, como decía ayer, ahí está el plano de lo inmediato que requiere desembolsos en el primer año. Por ejemplo, las destinadas a infancia. Por ejemplo, las cuestiones, el aumento del 50% de las prestaciones TUS, el ayudar a las familias con 2.500 pesos para la vuelta a clases, esas son cuestiones, lo que tiene que ver con salud mental, ¿verdad? Hay determinadas cuestiones que son urgentes. O sea, que el costo está estimado en un punto del PBI, aproximadamente. Más, los equipos están terminando, pero déjenme terminar la idea, porque hay un plano de lo inmediato, pero hay un plano que tiene que ver con lo estructural, que son medidas que están planteadas ayer y que tienen una gradación en todo el periodo, que se pueden modular, y otras que tienen que ver, que no tienen costos y que tienen que ver con definiciones. Por ejemplo, la definición de una política industrial con foco en determinados sectores. A mí me parece muy importante que eso se haya planteado ayer, porque gobernar es priorizar, y cuando uno dice voy a fomentar la política industrial, está bien que uno diga qué sectores va a fomentar. Y ayer dijo, bueno, lo que se planteó fue fomentar una política industrial en los sectores de la bioeconomía, de las ciencias de la vida, de las TICs, ¿verdad? La economía circular, que son los sectores que vienen a complementar y a fortalecer la matriz. Y hay otras medidas que tienen que ver con la mirada larga, de largo aliento, que son muy importantes para ahora, pero que también dejan una simiente para el desarrollo del futuro del Uruguay. Por ejemplo, la implementación del plan de aguas. Entonces, hay distintos tipos de ritmos en la implementación. Perdón, Gose, ¿es un punto del PBI para las 48 medidas? Se están terminando de estimar, la estimación que me transmitieron a mí, digamos, era en ese entorno, pero entiendo que falta la sintonía fina, ¿verdad? O sea, en todo caso, realizable con resignación presupuestal. Estas medidas, muchas de ellas van a tener un impacto bastante... El riego, por ejemplo, que no tiene un costo en sí mismo porque es la generación de nuevas herramientas crediticias o de nuevos estímulos y generar, implementar verdaderamente un plan de riego tiene un impacto importante, muy importante, en el crecimiento del Uruguay. De manera, no hay que esperar mucho, digamos. Entonces, el crecimiento también va a ayudar. Ingeniera, para profundizar brevemente en esta idea que fue lanzada como un titular en su momento por Orsi y que ayer lo especificó en su discurso, esta partida de 2.500 pesos para las familias con niños en los centros educativos. Porque ya generó algún cuestionamiento en su momento. ¿Es sin contraprestación? ¿Se le da los 2.500 pesos a la familia y no hay contraprestación alguna? Y no, porque acá estamos hablando de... Todos decimos que hay que cuidar a la infancia, ¿verdad? Entonces, creo que nos tenemos que sincerar. Hay que cuidar a la infancia, de verdad. Se está empezando a registrar también deserción en primaria. Estamos hablando de una batalla contra la infantilización de la pobreza. La contraprestación es ayudarlos a que vayan a la escuela, aliviar a las familias. Es como una ayuda del Estado en el regreso a clases. ¿Pero no se va a pedir un certificado de asistencia, por ejemplo, o cumplir con determinada cantidad de asistencia? Eso se verá después, digamos. Pero el ánimo que está en la prioridad que está marcada es, digamos, ayudar en ese esfuerzo cuando van a empezar las clases. Que, bueno, siempre uno está con la alegría de que vuelven las clases, pero hay que comprar útiles, ¿verdad? Hay que hacer unos gastos, libros, en fin. Y sería general, ¿se sumaría la asignación familiar, por ejemplo, que tienen determinadas familias? Bueno, la implementación concreta es algo que no discutimos, ¿verdad? Pero sería para todos los niños de educación pública o de los quintiles más bajos. Todos los niños de ANEP. Sí, de educación pública. Ahora, Cosa, eso sería una de las primeras medidas a implementar. Si uno repasa, por lo menos lo que se ha señalado y se ha relevado por parte de las encuestadoras, la seguridad también pasa a ser una prioridad para los uruguayos, ¿cuáles serían esas primeras medidas que se implementarían de los anuncios que se realizaron en el día de ayer? En caso de que el Frente Amplio acceda al gobierno. Sí, te diría que, más allá de las encuestadoras, alcanza con recorrer, y ustedes mismos acá en su tarea informativa. Claro, pues eso fue una percepción bien personal o particular. Sin embargo, hay estudios que se han realizado de sondeos. Seguro, pero más allá de eso, toda la ciudadanía sabe, toda la ciudadanía en todos los barrios de todo el Uruguay, vive de una manera u otra los problemas de la seguridad, ¿verdad? Así que te diré que sí que es una urgencia importante. Ayer se plantearon una gran cantidad de medidas relativas a eso y otras que están en nuestro programa, ¿no? Como la creación del Ministerio de Justicia, por ejemplo. Ayer se planteó la generación de 2.000, incorporar 2.000 policías nuevos. En todo el quinquenio, ¿no? Sí, sí, sí. ¿La vuelta del pado por qué? Y porque hay que tener presencia, digamos, y tener profesionalización, una cosa sistémica. Nosotros lo que percibimos es que la policía está bastante debilitada y, bueno, hay que respaldarla, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con las comisarías? Bueno, ahí lo que se planteó fue la reincorporación de las becas estudiantiles, que creo que fueron un acierto. Y en ese momento lo que pasa, lo que a nosotros nos llega, lo que ven nuestros equipos, es que hay como poco personal en las comisarías o que es muy difícil llegar y hacer una denuncia. Entonces, nos pareció que era interesante volver a ese tema de becas estudiantiles para que, además... Personal administrativo en las comisarías. Sí. ¿De alguna manera cambia la política que venía aplicando anteriormente el Frente Amplio de ir más por zonas y no tanto refuerzo en las comisarías barriales? Lo que pasa es que la vida cambió, los problemas de seguridad cambiaron y tenemos que tener una capilaridad muy importante, ¿verdad? Lo que se planteó ayer fue una campaña de recuperación territorial, de la que hemos hablado bastante, ¿no? Hay que salir a recuperar territorios y poner a disposición de eso toda la batería de herramientas posibles. ¿Usted dice que este gobierno deja una policía menos profesionalizada? Yo creo que tenemos una policía con más problemas, por ejemplo, con una gran cantidad de problemas de salud mental, que también se habló ayer de atender esos temas. Y con respecto a los números que presenta el Ministerio del Interior sobre los delitos, ¿el Frente Amplio reconoce que hay una baja en la mayoría de los delitos, como dice el observatorio, o no? Para mí el criterio de verdad es la realidad. Y ahí tenemos lo que nosotros, todos nosotros percibimos en los distintos barrios, la realidad que conocemos. Y por otro lado, creo que hay que trabajar mucho sobre la estructura de datos de seguridad. ¿A qué se refiere? ¿A cómo trabaja el observatorio, dice usted? Me refiero a que incluso hay trabajos académicos presentados hace unos meses, Rogido, y es uno de los académicos que recuerdo, que tiene un trabajo muy interesante donde analiza la fragilidad y la inconsistencia de repositorios de datos del Ministerio del Interior. Y eso a veces es usual o que hurran las organizaciones, empiezan a generarse lugares donde guardar los datos, base de datos, después se genera otra, después se genera otra, no se unifican criterios, a veces un delito se computa de una manera en una base de datos y en la base de datos de al lado se computa de otra. O cuando tiene determinado, cuando prosigue el proceso, digamos, CAMP desaparece de una base y aparece en otra. Entonces hay un problema de manejo de la información que no tiene, no estoy hablando de mala fe, estoy hablando de... Un problema técnico. De un problema técnico, ¿sí? Y ese problema es solucionable. Lo que tenemos que poner es una consolidación, tener un criterio único para todas las cosas y criterios de seguridad. Y por eso usted dice... Por ejemplo, si yo tengo una base de datos con super criterios de seguridad, ¿no? Pero va un funcionario, anota en un... Se le permite anotar en un papel un dato que encuentra en la base de datos y irse, los criterios de seguridad que tenía ahí se me fueron con el papel. Entonces, digamos, hay una gran cantidad de cuestiones. Cuando eso se haga, que yo creo que es una cosa que es prioritario hacer, esa consolidación de información en el Ministerio Interior... Los números van a cambiar. Y van a ser peores. Pero es siempre mejor, y esto lo digo a nivel de toda la política y lo he hecho en toda mi trayectoria, es siempre mejor el dato correcto o el dato transparente que la ausencia de información. Porque cuando hay ausencia de información, a veces nos podemos imaginar incluso escenarios peores. ¿No son confiables los números actuales? No es que no sean confiables. Me estoy basando en estudios académicos. No son opiniones mías. Hay un estudio académico muy bueno de varios universitarios de acá del Uruguay que muestra y da recomendaciones sobre cómo alinear los datos, criterios... Sí, también hablamos de separar e independizar el observatorio del Ministerio del Interior. Eso es otro tema. ¿Es una medida que aplicaría el Frente Amplio? Sí, está en el programa. Este... Pero... Aunque no lo separáramos, estoy hablando de un tema técnico y que... ¿Por qué es importante? Porque cuando tengo datos que están manejados con un criterio único, cuando tengo las denuncias levantadas con el mismo criterio, ¿verdad? Este... Cuando doy menos libertad para levantar la denuncia, o sea, tengo campos bien definidos de lo que hay que poner, tengo mejor información y entonces la policía puede trabajar en base a buena evidencia y se puede hacer inteligencia en base a buenos datos. Por eso es importante la calidad de los datos. José, ¿qué va a pasar con las cárceles? Que algo está mencionado en las bases programáticas, pero ayer no estuvieron dentro de esos anuncios o por lo menos de la información que se recabó no estaba allí. ¿Cómo se van a empezar a implementar esos cambios también teniendo en cuenta la importancia que ha empezado a tener, creo yo, a diferencia de otras campañas por parte del sistema político y también un reclamo de la misma ciudadanía? Sin duda, sin duda. Yo agradezco mucho la pregunta porque nuestro programa cubre esos temas y marca el rumbo. Ayer se expresaron prioridades, las prioridades no son una enciclopedia y después vendrá un plan de gobierno, ¿verdad? Pero hay que encontrar el factor común entre todas esas cosas. Sin duda, las cárceles son un gran problema que requiere múltiple atención, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, cuando se habla de generar un ministerio de justicia, incorporar el Instituto Nacional de Rehabilitación al Ministerio de Justicia, se está pensando en una política de rehabilitación. Hay un punto en común con Delgado, por ejemplo, que plantea lo mismo. Escuché hoy que Delgado está repitiendo una... Me alegra, me alegra, quiero decir que me alegra que Delgado tome un punto del programa del Frente Amplio porque... ¿Cómo que lo toma? ¿Le está copiando? ¿Dice usted que Delgado le está copiando al Frente? ¿No lo dijo hoy? ¿No fue hoy que lo dijo? Sí, en estas últimas horas. ¿Cuál es? El programa está desde diciembre, pero no me importa eso, eso no es importante. Lo importante es que estamos de acuerdo en eso. Está bien, y eso está bien para el Uruguay. O sea, que hay que generar un Ministerio de Justicia, que la rehabilitación es importante, que hay que llevar al Instituto Nacional de Rehabilitación para ese ministerio y eso está muy bien. Me alegra por el Uruguay. ¿De dónde van a salir los recursos para todo esto? Porque esto que estamos hablando no es nuevo. Hace muchos años que se viene intentando con diferentes enfoques mejorar la rehabilitación, buscar una salida para las personas que ingresan de las cárceles y lo que no se ha podido es escalar esa situación, ¿no? Y después tenemos recursos judiciales, por ejemplo, que proponen que la alimentación sea normal, digamos, en las cárceles porque hay muchas carencias. ¿de dónde saldrían todos esos recursos? Bueno, gobernar es priorizar. Entonces, habrá que reasignar fondos, habrá que ser mucho más eficientes porque también manejamos temas de eficiencias del Estado. Creo que tenemos que avanzar mucho con la digitalización, con el solapamiento de funciones, tenemos que trabajar mejor. O sea, no reponer vacantes, por ejemplo, limitar los ingresos. No estamos hablando de eso porque eso es un tiro muy corto. Eso es un tiro muy corto, es una simplificación, es simplificar demasiado los temas. Después nos encontramos con oficinas en el interior que no tienen gente que atienda, los trabajos alguien los tiene que hacer, es un tiro muy corto. Hay que tener un Estado eficiente, flexible, fuertemente digitalizado, un Estado que no se retire y que sepa lo que tiene que hacer porque a veces por ahí se están haciendo trabajos que no son necesarios y otros que son necesarios no se hacen. ¿Y por qué? Porque el Estado no está donde tiene que estar. Bueno, entonces, yo creo que se habrá que hacer de ahí y habrá que priorizar, habrá que priorizar, pero hay cosas que tenemos que cambiar. Ingeniera, ¿cómo vio la aparición pública en las últimas horas del presidente de la República que cuando le preguntaron por la campaña dijo hay que ser responsable y no decir que se convoca un gran diálogo social como que es una entelequia y no se dice qué se va a hacer en caso de que se apruebe el plebiscito de la reforma de la seguridad social? ¿El presidente tiene o no tiene derecho a defender una ley que él creó? El presidente tiene derecho a defender una ley que él creó, pero se está moviendo por la cornisa, se está moviendo por la cornisa porque él tiene derecho a defender una ley que él promovió y que es mala, hay unanimidad en el Frente Amplio de que esa ley es mala, pero cuando él nos, le reclama a los precandidatos, nos reclama a los precandidatos en una campaña electoral que nos definamos de una manera o que expresamos, cuando nos habla a los precandidatos está por la cornisa porque está metiéndose en una campaña electoral y eso es inconstitucional. ¿Cómo tomó, me imagino que tiene que haber tenido un impacto las declaraciones que hizo aquí la candidata vicepresidenta por el Partido Nacional Valeria Ripoll y esa doble fórmula que tiene el Frente Amplio que a la oficial se la quiere esconder y por eso salen Sánchez y Blanca Rodríguez en sustitución de los candidatos efectivamente? A ver. Porque hoy está acá. Los blancos preocupados por Partido Nacional preocupados por la fórmula del Frente Amplio ¿por qué no se preocupan por saber si los blancos están contentos con la fórmula del Partido Nacional? ¿Qué usted dice? ¿Que no? ¿O le dicen que no? No es mi problema. Yo me preocupo de trabajar con la gente y estamos haciendo una campaña obvia de, digamos, no tengo ni que explicarlo de contacto con la gente en todos los rincones de la fórmula. Bueno, Valeria, yo no me preocupo ni de la campaña del Partido Nacional ni del Partido Colorado. No, no nos interesa. Nosotros estamos focalizados en tener un contacto fuerte con la gente, en entender cada vez mejor las realidades y los problemas, en escuchar las sugerencias, las realidades y en plantear soluciones, promover nuestro programa y plantear soluciones. Pero no cree que... Estamos preocupados porque en esta nueva era que estamos viviendo también es una nueva era cultural bastante compleja donde prende muy fácil el individualismo, la violencia, la irritabilidad. ¿Hay ataques constantes hacia la fórmula del Frente Amplio? Nosotros nos tenemos que preocupar. Nosotros estamos en política y forma parte de las reglas del juego ese tipo de cosas. Nosotros no vamos a entrar en eso. Yo nunca he pasado la frontera del agravio ni lo voy a hacer. Entonces, yo misma en todos mis discursos, sea en un comité, sea en una placita o en un barrio, digamos, siempre le digo a los militantes la línea del agravio no se pasa. cuando alguien plantea... Porque a veces hay acciones que tienen que ver con la irritabilidad, ¿verdad? Y eso... Estamos hablando entre vecinos. Hay que bajar un par de cambios. Por eso también construye ciudadanía y es un pilar de la democracia. Ahora, ingeniero, ¿usted no cree que el binomio Sánchez-Rodríguez, Alejandro Sánchez y Blanca Rodríguez de alguna manera no eclipsa la fórmula? ¿No la eclipsa? Donde haya un par de... Donde haya un par de personas frenteamplistas va a haber una fórmula. Porque la fórmula de la victoria del frenteamplio son los frenteamplistas, son los militantes. Entonces, nos vamos a encontrar con un montón de fórmulas en los sectores, en la calle, en los comités, porque la fórmula de la victoria es la gente. Entonces, no nos vamos a distraer ni nos van a poder dividir. José, ¿qué lectura hace de... Factum emitió una nueva encuesta que hizo un relevamiento entre los últimos días de agosto y los primeros de septiembre? ¿Qué lectura se puede hacer por lo menos con esa fotografía si las elecciones fueran el próximo domingo, teniendo en cuenta que los partidos de la coalición sumados superan en cinco puntos al frente amplio? Ay, yo eso se lo dejo a los politólogos. Como he dicho siempre, yo las encuestas las veo, pero no hago... No preocupa eso del frente amplio. Lo que... Las encuestas son un dato, pero no son toda la realidad y para nosotros lo importante es sin pausa seguir estando con la gente, seguir promoviendo nuestro programa, nuestras prioridades, tener una muy buena votación en octubre, lograr... Yo estoy convencida que vamos a lograr la mayoría parlamentaria y bueno, y hay mucho entusiasmo en la gente, realmente yo siento el entusiasmo, así que con todo hacia octubre sin distraernos porque nos estamos jugando el futuro de nuestras vidas. El futuro del Uruguay no es... No es una entelequia, es el futuro de nuestras vidas cotidianas y de las vidas de nuestros hijos, de nuestras hijas, más ni menos que eso. José, no quería dejar de preguntarle qué va a pasar con el proyecto Neptuno. Ayer se anunció como primera medida el inicio de la construcción de la represa de Cazupá, un proyecto que el Frente Amplio trabajó pero no pudo concretar. ¿Qué va a pasar con lo que se está haciendo en Arasatí con ese proyecto? Bueno, efectivamente ayer se anunció entre las prioridades el comienzo de las obras de Cazupá. Con respecto a Neptuno, yo entiendo que no debería comenzarse nada sin tener completo todo el análisis de ambiente, ¿verdad? Que no está terminado aún. ¿No se superpone un proyecto con el otro? Entiendo que Neptuno no debería... Yo no... Realmente no considero que Neptuno sea el proyecto que el Uruguay necesita. pero más allá de eso lo concreto es que me parece que sería grave que algo se comenzara ahí sin que se termine el estudio ambiental. Entonces el estudio ambiental todavía no terminó espero que no termine a las apuradas en plena campaña electoral que se haga bien y eso veremos. El Frente Amplio podría si gana el gobierno podría eliminar o ralentizar ese proyecto. El Frente Amplio siempre respeta los compromisos y el marco jurídico y por eso estoy insistiendo tanto con el estudio ambiental. Ese proyecto no puede empezar sin un estudio completo ambiental que no está terminado. Ingeniera está claro que usted quiere ganar las elecciones el Frente Amplio quiere ganar usted quiere ser la vicepresidenta de todos los uruguayos ahora el escenario puede marcar que también pueda perder. Si el Frente Amplio se lo pide ¿usted volvería a ser candidata a la intendencia en caso de que el Frente Amplio pierda? Yo estoy militando para ganar y tengo todas mis energías con Yamandú para tener una gran votación en octubre para ganar y para hacer el mejor gobierno posible para sacar al Uruguay del espacio de las urgencias y encarrilarlo en el camino del futuro. Tengo toda mi energía de eso. Como siempre en mi vida yo siempre voy a estar donde el Frente Amplio los frenteamplistas quieran que yo esté pero ahora tengo todas mis energías puestas y es obvio en militar y que el Frente Amplio vuelva a ser gobierno porque es lo que el Uruguay necesita. ¿Cómo vio que Álvaro Delgado le pidiera que apresurara a Martín Lema a su anuncio de candidatura a la Intendencia de Montevideo? Son temas de ello. ¿Qué impronta quiere darle al Senado de la República si es vicepresidente de la República? ¿Qué cambios vamos a ver en la Asamblea General en el Senado en la Cámara Alta si usted está al frente? Bueno, en particular me parece que tenemos que entender que somos representantes somos representantes nacionales y que por lo tanto tenemos que tener un fuerte contacto con la ciudadanía y me parece que hay que ¿Cómo se traduce eso? Ya voy. Hay que alinear la producción legislativa con las prioridades. Por ejemplo, ayer se planteó como prioridad como decía hace un rato la creación de una política industrial con foco en determinados sectores. Eso se puede hacer sin ley porque se pueden generar estímulos del Poder Ejecutivo. Ahora, si hubiera una ley que marcara esas prioridades de fomento a las TICS de fomento a la bioeconomía de fomento a las ciencias de la vida y demás esa ley le daría una espalda importante al Poder Ejecutivo para poder tener esas acciones u otras. Entonces, me parece que hay que alinear la producción legislativa con las urgencias del país con los reclamos digamos no con los reclamos con las necesidades estructurales y con los temas de futuro. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?